Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to your mom Happy birthday to you Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Bésándome otra vez Bésame un poquito Besa, 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 besa Bésame otro ratito Pequeña, échate pa' ya Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simplice y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente Ese coro Besame la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen Es el secreto Yo beso y beso Y no lo encuentro Un beso suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave ¡Dámelo! Yo me pregunto Suave Tienes tus besos Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa Besa Besame un poquito Suave Besa 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 Besame otro ratito Suave ¡Dámelo! Suave Suave Besame 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 Suave Besame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente Suave Tiernamente Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Suave Besame mucho Sin prisa Y con calma Dando beso hondo Que no te vea la alma Suave Acércate Acércate Suave No tengas miedo Suave Solamente yo te digo Una cosa quiero Suave Besame Música 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 Pequena Música 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 Música